Presentamos esta mañana en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi la exposición de María Buigues, el séptimo arte. Ya la tuvimos en el Palacio Consistorial, en la Sala de los Jóvenes Artistas, y ahora ya viene aquí a este Centro Cultural con otra exposición en la que, como bien dice su nombre, el séptimo arte nos trae a los personajes muy conocidos para todo el mundo, seguro, de series y de cine, y personajes muy actuales, también grandes músicos como Freddie Mercury, y lo hacen dos técnicas diferentes, por un lado en carboncillo, que hace a mano, y por otro lado de forma digital. María se ha convertido en una grande de este género porque podemos decir que gracias a los trabajos que hizo de Juego de Tronos ha tenido la oportunidad de exponer sus obras en Osuna y de que haya sido su obra muy reconocida y que siga de forma permanente expuesta en Sevilla, así que para nosotros es un orgullo que haya personas como ella que lleven el nombre de Cartagena muy lejos, además, no solo actores nacionales sino incluso internacionales han valorado muchísimo su trabajo y eso también para nosotros es un orgullo. Aunque es muy joven, desde muy pequeña empezó a destacar en el dibujo y además de forma autodidacta, ha ido aprendiendo y sigue, como ella bien nos ha comentado en esta exposición que nos presenta hoy, aprendiendo en este caso con la técnica digital, así que de verdad que estamos muy contentos con esta exposición que nos deja la oportunidad de disfrutarla en el Ramón Alonso Luzzi e invitamos a todo el mundo a que dentro de las medidas que tenemos sanitarias que puedan disfrutar de ella tanto como la estamos haciendo nosotros. Para mí ha sido una experiencia maravillosa ya que con todo el tema de la pandemia, después de un año de encierro, necesitaba ya un poquito de feedback, de ver cómo la gente reacciona a mis obras y ha sido una maravilla. Yo agradezco muchísimo el espacio que me han dado para por fin exponer estas obras nuevas que no había expuesto nunca y demostrar que el estilo que tengo, el realismo, no es solamente una copia de la realidad básica, barata, para demostrar mis habilidades. Esa es una forma de expresar los sentimientos con los que yo conecto con los personajes y que a ver si la gente también se siente identificada con estos personajes, se siente conmovida un poco por esta representación que hago. Así que estoy encantada de poder llevar a cabo esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!